Entonces, David lleva dos triunfos, Marlon uno, o sea que usted va ganando hasta el momento, David, 40 mil colones. Se viene. Momentito, Nati, momentito. ¿Qué? Voy a pedir el chipote chillón. Ok. El chipote chillón lo tiene Mauricio, el molestón a la cuenta de uno. Solo hay uno, solo hay uno. Dos y tres. Vaya, agárrelo, agárrelo. Hijo de madres. ¡Ay, ay, ay! ¡Nave, nave! ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo agarró! ¡Lo tiene David! Oigan, que se le hizo así a Mauricio, donde vio a Marlon llegar, se le hizo así. ¡Véanlo, véanlo, está asustadito! ¡Está asustadito! ¡Le dio miedo! Claro, donde vio que iba. ¡Le dio miedo! Le dio a Marlon ahí con esos brazos, dijo, no hombre, voy tirando el chipote para allá. Ok. Entonces, ¿quién lo agarró, Nati? David. ¡David! Un punto más para usted, David. Ya lleva 60 mil colones. Ahí está, entonces. Ahora, Nati. Ajá. De las varillitas. Necesitamos cinco varillitas a la cuenta de uno, dos y tres. Se tiran al agua. Vamos a buscar, entonces, cinco. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver, muchachos. Dele. Cinco varillitas. Estas sí están completamente en el fondo de la piscina. El público aquí ayudándole a los dos buceadores. A los dos competidores en la búsqueda. El público metido de lleno. Vamos. Vamos, Marlon. Vamos, David. 20 mil colones para quien llegue más rápido. Marlon, vuelvo a ver. Es que no vuelve a ver el público. ¿Y qué dice el público? ¿Qué dice el público? Parece que llegó David, ¿eh? Parece que David encontró las cinco varillitas. Viene David. Está arrasando con este concurso. Vamos. Llegó. Véalos aquí, Nati. Vamos a ver. Vamos a hacer con Teo las varillitas de los palitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cinco. Muy bien. Perfecto. 20 mil colones más. Güey. Ya lleva 80 mil, David. Va a invitar. Amigos, es que usted no estaba viendo aquí el público. Le estaba diciendo, allá está una, allá está la otra. Sí. Ok. Ok. Nos quedan dos búsquedas todavía. En este momento lo que voy a pedir es una piedra. Una piedra. A la cuenta. Solo una. Solo una. Ok. Solo una, chicos. Dos y tres. Se zambullen. Ahí está. Ya la tenía vigiada, Marlon. Ve, claro. Ahí está. Marlon dijo, esa es la mía. Yo sé dónde cayó. Yo sé dónde cayó. Ya la vi hace rato consumiéndome por aquí. Ya la vi. 20 mil colones, entonces, para Marlon. Perfecto. Muy bien. Con su piedrita. Y ahora, necesito, en esta última búsqueda, que vayan por la bolita con ventosas. La guau. Y esa, adivinen quién la tiene. Adivinen. Pero tranquilo, tranquilo, campeón. No pasa nada. No pasa nada. A la cuenta de uno, dos y tres. Y ahí van. Ve, 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 ve. Oye, salite. Salite. Mira, 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 mira. Dale, 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 dale. Ay, por ahí. Pero. No seas tan ingrato. 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 ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? Es que. Es que. ¿Qué vamos a hacer? Pero, o sea. Voy a explicar algo. Es que esta parte de la piscina es más honda. Entonces, Mauricio no llega. No llega, ve. Perdón. Ay, Mauricio. Aquí está la bolita con ventosas. Qué bonito. Esto siempre me gusta. Ahí está, Mauricio. ¿Se pega? Muy bien. Entonces, 20 mil para Marlon. ¿La puedo pegar a la cámara y todo? Ahí está. 20 mil más para Marlon. Entonces, así concluye la búsqueda. Un total, si no me equivoco, 80 mil colones para David y para Marlon. 60 mil colones. Muy bien. Bien repartiditos. Quedaron los premios en la búsqueda. Quédense aquí, muchachos.